Sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor Si en ti no encontraste felicidad Tal vez alguien más te la da Ay, como la flor Tanto amor Me diste tú Se marchitó Me marchó y yo se perdí Ay, pero Ay, como me duele Ay, como me duele Que viva mi gente de Guantacosta Si vieras como duele perder tu amor Con tu adiós te lleva mi corazón No sé si puedo volver a amar Porque te vi todo el amor Que pude Ay, como la flor Tanto amor Me diste tú Se marchitó Me marchó y yo se perdí Pero Ay, como me duele Ay, como me duele Ay, como la flor Tanto amor Tanto amor Ay, como me duele Tanto amor Tanto amor Ajá, como me duele Ay, como me duele Ay, como me duele Hey, por favor Bueno mi gente Dama y caballero Directamente de Cartagena Leobardo Martínez Atacarada No No Gracias por ver el video.